Música Soñé la vida, pero en los pocos, ya que sonríen En los poderosos, que nunca es, y es que se venden Y es que no a fuego, pero se pude hasta palmar Música Esta vida y esta parte te van a estambular Aprender a luchar contra la contralidad No te gustas más, tu futuro hace focar El dinero no nos debe excepcionar Música La selección, hay que evitar Todos tenemos que tener que comer y apenar No me existen, las escuborninadas Viajamos atrás, tiempos de las cruzadas Música Esta vida y esta parte, no te dejes apartar Aprender a luchar, que nadie te va a llorar No te gustas más, hago un tiempo atrás El dinero no nos debe excepcionar El dinero no nos debe excepcionar En el sentido, no te dejes apartar ¡Bien! La selección, hay que evitar Gracias.